La popularidad del trío Tríbol Monterrey está en ascenso y ahora han conseguido una importante invitación para cantar en el festival de Coachella en su edición 2013, pero estos jóvenes no son los únicos artistas latinos en formar parte de este gran cartel, sino que por ejemplo también tenemos a figuras como Café Tacúa. Pero el problema surgió en las redes sociales cuando los muchachos de Tríbol Monterrey fueron anunciados en Coachella comenzaron a llover las críticas por todo Twitter. Y este es un ejemplo de los mensajes que recibieron los amigos de Tríbol. ¡Gracias! ¡Gracias!